Bueno, pues hablamos ahora de un evento espectacular que se va a llevar a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, no este sábado, no mañana, sino el sábado que viene. Va a ser una auténtica fiesta del golf para la familia. Hablamos con el gerente de la Federación de Gol de Madrid, hablamos con Alfonso Fernández de Córdoba de ese Family Golf Day en el Open Period. Don Alfonso, muy buenas noches. Hola Guillo, ¿cómo estás? Bueno, pues una fiesta para la familia, para todos, ¿no? Yo creo que eso es uno de los caminos que ahora quiere abrir y continuar la Federación de Gol de Madrid. Exacto, lo bueno del golf es que es uno de los deportes en los que se puede practicar en familia, entonces hemos hecho un evento en el que tanto los más pequeños como los mayores pueden juntarse, disfrutar, pasarse lo fenomenal, gastar a más la mascota de la Federación en los ojo. Incluso yo me he apuntado al campeonato de los hay más lados. Para dar ejemplos será, porque para otra cosa, digo yo que en una cosa de estas luego llegan esos pegadores, esos bombarderos que son capaces de mandar la bola a distancias increíbles. Luego, eso sí, no les pidas un buen approach, que eso es otra cosa, ¿no? Pero la cosa es, Alfonso, hacer mucho ruido, mucho movimiento y que la gente vea que el golf efectivamente es un deporte para todos, ¿no? Eso es, lo que queremos es que tanto niños como quizá incluso gente que ya ha jugado al golf o como la gente que no, nos encantaría que fuera gente que nunca al golf y que lo vaya a conocer, porque es entrada libre, entrada abierta al Club de Campo Vía Madrid, no solo al evento, sino a la instalación, y lo que queremos es hacer de todo el mundo, a los que no sepa le vamos a enseñar, a los que sepa le vamos a mejorar, o sea, cuanto más gente y cuanto más niños y cuanto más padres y hermanos vayan, mejor. Bueno, yo creo que el próximo sábado que tendremos aquí bajo par, como todos los sábados, volveremos a incidir ya con el, bueno, el Family Golf Day ya en pleno movimiento, pero es que además el Family Golf Day es algo más que un día de golf, ¿verdad? Porque está encuadrado dentro de esa prueba del Aps Tour, y yo creo que se va a poder ver buen golf profesional, al día siguiente pues tendremos o habrá dos pro-amps, en fin, es vivir el golf muy de cerca, desde dentro, desde dentro, y hay que decirlo, con esa entrada al Club de Campo sin ningún problema, Alfonso. Exacto, es un día, o sí, dentro de un evento importante como es una prueba del Aps Tour, que la Federación de Madrid, siempre que se celebra alguna prueba de ese tipo en Madrid, pues es polla, en la que van a estar muchos jugadores madrileños, y en las que luego, además, ese día, pues incluso alguna de las gente, si quiere el público, puede ir a ver a los jugadores, aunque están jugando el programa, pero pueden ir a ver profesionales, y sobre todo que siendo la entrada gratis al Club de Campo, y podrían entrar todo el mundo, pues es que no hay otro plan mejor que hacer, la verdad. La verdad es que sí, tiene toda la pinta que con un día espectacular en la capital de España, y con un protagonista excepcional, como es el oso bogui, con el que todos los niños, si lo desean, se van a poder hacer esto que está tan de moda, Alfonso, y que tú y yo nos hemos hecho mucho antes de que esto se llamara selfie, porque yo creo que esto lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero claro, ahora se llama selfie, y ya parece que es que no te habías hecho un selfie en la vida, pues te puedes hacer un selfie con el oso bogui también, subirlo a Facebook y participar en un concurso. Sí, un concurso además, que muy también enfocado a niños, porque regalamos una Wii, una PC3, y un iPod de música, o sea, que para el mejor selfie, como tú dices, que llevan muchos años haciéndonos autofotos a nosotros mismos, y con la presencia del oso bogui, pues la mascota, y con la ayuda, con la realización del evento de J-Golf, pues yo creo que es un día estupendo, y la gente va a poder disfrutar con el oso, y de un día para bien. No, no, en una pradera fantástica que tiene el club de campo, hay que decir, Alfonso, también, que hay edades de los ocho años, de diez y media a las once y cuarto, de nueve a diez, de once a doce, o sea, todo está muy segmentado para que no sea un mogollón, que digamos, pero ¿qué podemos hacernos? Todo va a estar estrictamente organizado, y además, además, para finalizar luego ya por la tarde, a eso de las seis, una exhibición de un tipo que, ese sí que se podía presentar al concurso de DRAI más largo, Alfonso, no tú y yo, ¿eh? Esa más yo creo que se presenta, y solamente porque participa... Trabaja en eso, trabaja en eso. Trabaja en eso. Gerard Pera, Gerard Pera. Eso, yo creo que no nos apuntaría... Yo me he apuntado un poco pues para... Para hacer ahí, para hacer presión, para hacer... Para hacer rico. ¿Por qué no te queda más remedio? No, yo te digo una cosa. Gerard Pera nos gana a ti y a mí el DRAI más largo con un San, ¿eh? Hombre, ya te digo. Él con un San y nosotros con el mejor DRAI perdemos con Gerard Pera. Alfonso, la verdad es que son iniciativas que hacen falta, sobre todo en unos momentos donde parece que todo va mejorando un poquito, ¿no? Es verdad que muy poco a poco, pero de verdad que ya parece que esto va un poco hacia adelante, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que hacer cosas nuevas, ¿eh? Yo creo que ya, pues lo del golf y lo de siempre ya está un poco agotado. Tenemos que inventarnos cosas. Entender sobre todo lo que te decía antes, intentar que la gente que no está acercada del golf pues se acerque. Y vea que no hay ningún problema, que en los campos de golf no nos comemos a nadie y que está el acceso de cualquiera, que no es caro y que todo el mundo puede jugar, ¿no? Y esa es una idea que tiene la federación desde hace tiempo, viendo también pues la pérdida de licencias. Lo está dejando, pues lo que queremos es que no solo esa gente que lo ha dejado lo retome, sino que hay gente nueva, porque es un deporte tan estupendo que estamos convencidos que le va a encantar. Claro que sí, que llamen a la puerta y que entren, ¿verdad, Alfonso? Que no se queden a ir al... Dime, dime, Alfonso, perdona. No, que no pasa nada, que en los campos de golf, que aunque dé la sensación de... Fíjate, hoy ya más he estado en el centro nacional y justo llega un chico preguntando, preguntando, oye, aquí hay una cosa de fisioterapia, y le hemos dicho decir, y ha dicho, uy, lo que no sé si me van a dejar así. Pues fíjate, claro, claro, va con miedo. Y le hemos dicho, por supuesto que sí, aquí puede entrar todo el mundo, porque claro que sí, que no hay ningún miedo, que no pasa nada por entrar en un campo de golf, que todo el mundo va a ser bienvenido. Igual te encuentras a los homogis por ahí, que es un tío... Es un tío, es un tío fantástico. Alfonso, muchísimas gracias. Un abrazo, felicidades. A lo largo de esta semana en Radio Marca y en Bajo Paro vamos a estar hablando de esa fantástica jornada que se va a celebrar en el Club de Campo el próximo sábado, el Family Golf Day, con el Open Puyo también como protagonista, y por supuesto de todo lo que se haga en ese evento espectacular. Alfonso, un abrazo y felicidades una vez más a la Federación de Gol de Marcos. Igualmente, Guille, muchas gracias por todo. Un abrazo. Nosotros hacemos una pausita muy rápida, apenas nada y seguimos. Te contamos muchas más.